No te olvides de mi Tú bien lo sabes, que yo solo pienso en ti Si el destino nos une, porque alejarnos Ven junto a mí, te quiero tanto Cuando estemos los dos, sin separarnos Te voy a decir así Si tú me quieres, te quiero por toda la vida Estar junto a ti, feliz yo sería Bien para allá Bien para allá Bien para allá Ven que te quiero, yo aquí te espero Si el destino nos une, porque alejarnos corazón Ven que te quiero, yo aquí te espero Pili, pilón, campanita de cristal Eso es lo que quiero Ven que te quiero, yo aquí te espero Ven junto a mí Que bien no se te espero aquí Ven que te quiero, yo aquí te espero Dame tu cariño, dame tu calor No te alejes por favor Ven que te quiero, yo aquí te espero Solo hay días de esperanza para mí Yo sé que tú eres, tú eres, tú eres mi consuelo Ven que te quiero, yo aquí te espero Pero sí, por eso ahora Te voy a decir te quiero Ven que te quiero, yo aquí te espero Ven que te quiero, yo aquí te espero Ven que te quiero, yo aquí te espero